hola amigos como están bienvenidos una vez más al canal el día de hoy va a ser un vídeo bien interesante porque muchos de ustedes me han preguntado cuánto cuesta hacer la canasta básica en israel entonces el día de hoy venimos a este supermercado al que venimos regularmente y vamos a averiguar los precios de cuánto cuestan los alimentos en israel básicos vámonos vámonos nuevamente usamos este aceite de soya que cuesta 7.90 cuesta 7.90 también tiene un litro ok un litro lo que no puede faltar es la 490 y no sé normal pasa nuevamente pueden conseguir también 3 por 10 a veces hay este descuento pero su precio 490 yo voy a ganar cuscuz me gusta mucho cuscuz es algo que se come aquí mucho es un invento israelí que son bolitas como de de harina y este tiene cebolla seca adentro me gusta mucho cocinar ahora venimos por el arroz este descuento cuesta 9.90 seca que me gusta mucho este arroz de hecho si se puede cocinar por varias cositas el azúcar de un kilo cuesta y arriba 3.90 vamos jabón para ropa de 2.5 kilogramos cuesta 26.90 suavitel cuesta 16.90 hay de varios aromas pero los precios varían entre los 14 hasta los 20 de un litro cuesta 16.90 un oro de 4 litros va a costar 14.90 pollo completo 14.90 por kilo papel de baño cuesta 39.90 y trae 32 rollos vamos a ver de otra marca si 36.90 varían hay de estos precios 36.90 y aquí hay este cuesta 29.90 y trae 1 2 3 4 5 trae 6 rollos este 29.90 así que pues nos conviene más este de 32 y es el que siempre compro pasta de dientes la pasta colgate cuesta 13.90 esta de colgate white cuesta 24.90 shampoo pantene cuesta 16.90 y el acondicionador vamos a ver el conditioner conditioner cuesta igual 19.90 19.90 así shampoo de acondicionador 19.90 el head and shoulders está en el mismo precio 19.90 y este es aquí muy barato y también es muy bueno cuesta 9.90 este me gusta es muy bueno este cereales este de fitness cuesta 17.90 ay miren si hay tricks pensé que no había tricks en israel pero si también cuesta 19.90 vamos a ver otro popular en méxico déjenme lo busco para que vean los precios bueno creo que en méxico también venden el squeak este de bolitas y igual a no este cuesta 19.90 capitan crunch también me gusta bastante no tiene precio creo capitan crunch 19.90 pero esta vez yo voy a llevar uno más saludable me gusta este pero uno que tiene fresas creo que no hay yo creo bueno me va a llevar este que cuesta 23.90 o este cual me llevo cual me llevo cual me llevo yo creo este nos vamos a llevar 17.90 y tiene frutas vamos bueno ahora vamos con el área de panes cuánto cuesta el pan en israel nosotros llevamos regularmente este que está por acá este pan cuesta 6.40 y aquí estoy viendo precios hay pan integral desde 12.90 11.90 11.90 pan para hot dog 6.90 y si amigos esos son los precios más o menos de los panes 6.90 pero arriba de 12 no pasa la leche la leche este de cuánto es el trimmer 29 11 a buenísimo dos semanas cuánto cuesta es de dos litros y cuesta 10.90 y es 90 y si queremos otra de un litro en cuesta 5.75 huevos huevos vamos a comprar uno grande la cosa que mira no puedes checar cuánto cuesta imagino que todo bien una 30 huevos te va a costar ok no hay precio no hay precio 30 huevos te va a costar 28.60 ok y este de 12 cuesta 10.55 bueno esto es si vamos atún una latita de atún cuesta 7.90 kilo de cebolla 2.90 kilo de cebolla 2.90 kilo de papa 1.90 nosotros siempre llevamos una bolsa de estas uy que pesada kilo de limones 6.90 ah zanahoria cuesta 3.90 el kilo calabacitas 4.90 el kilo y ya no hay anti lejitos siempre que venimos al súper terminados con unos helados Estas De vainilla, ¿no? Sí, las mejores Y otras dos para la casa Ándale ¿No? A ver Bueno, tal vez no te aseguro que lleguen a la casa Ahí es que era de este ¿De ese tamaño? De este tamaño Pero lo más rico aquí es el que Ranchi Helados No, pero si yo compro, vas a acabar ahí Sí, no, mejor vámonos, aléjame de aquí Amigos, ya salimos de las compras Y a Musky se lo lleva el carrito La verdad que hicimos un montón de compras Ahora a ver, no compramos bolsas Pero trajimos el carrito Compramos puro antojito Porque nos antoja Vamos a meter en el carrito A ver cuánto tiene Vamos a meter todo en nuestro carrito Y bueno amigos, esas fueron nuestras compras Escríbanme aquí abajito en los comentarios Que piensan acerca de los precios que hay aquí en Israel Cuánto cuesta en su país Y eso fue todo para este video Espero que les haya gustado Recuerden ponerle like Suscribirse Ponse like Y nos vemos en el próximo video En el próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.